Sobre el bizcocho que se cayó en The Wall en una discoteca de que queda de Roche Oye, mientras Roche esté rodeado de estos viciosos en la alcaldía muy difícil que lo dicen y le va a estar pasando cosas cada rato porque lamentablemente la alcaldía entera el 95% toditos huelen, fuman drogas se patillan lamentablemente el compañero va a estar con su carrera atrasada y va a estar azarado siempre siempre va a haber algo cuando hay un concierto va a llover siempre pasa algo con el compañero lamentablemente eso es así cuando tú te rodeas de gente que no son positivos que de que dan las 8 de la mañana es con tabaco en la boca de que dan las 2 es bebiendo una patilla y no es edique pelador de cabeza y de que dan las 5 es pensando cojo un micrófono hace entrevista en la calle gente que no tienen talento no tienen lésicos no tienen nada fueron artistas afrontado una página tiene seguidores pero como quiera no hace nada lamentablemente porque quienes las administran la mayoría son unos drogaditos todos eso no va para ningún lado el compañero tiene que formatear todo ese coro que tiene lamentablemente porque esos son unos coros de googleadores patillero y fumayerba todo ahí no hay vida son uno o dos que se pueden sacar coño de todos los codos si pueden sacar coño pero si pueden sacar coño Gracias.